La reforma fue motivada para frenar lo que ellos consideran abusos de los cuatro magistrados que firmaron los últimos fallos y por los temas que están pendientes de resolver por recursos de inconstitucionalidad. El tema no es así llevar a paridad. Pero si en los rechazos de quienes consideran esto es un golpe teño. Pero es que no han dimensionado, primero, no han dimensionado la urgencia con que se hizo. Yo en mi conciencia le digo, cuando yo vote, porque estoy claro que la amenaza del TLC, la amenaza de volver al Colón, la amenaza de declarar inconstitucional la ley de amnistía, son cosas que van a ser devastadoras. Si se hiciera para El Salvador, entraría en una crisis horrible. Dicen que los magistrados están obligados a cumplir el mandato dado por la Asamblea con esta reforma. Si los señores magistrados de la sala de lo constitucional, estos cuatro señores, entran en breve el día, entonces teníamos razón. Porque todos esos machos sin dueño están por encima de la misma Asamblea que los eligió. Están por encima de los intereses nacionales, solo por hacer lo que ellos creen. O sea, iluminados no puede ser. Abrir un proceso de antejuicio requiere 56 votos y en este momento no lo permitiría la aritmética legislativa. cambiar a los magistrados de la sala de lo constitucional a otra sala, si es posible, solo con 43 votos. Y eso lo podrían lograr los mismos partidos que hicieron la reforma la semana pasada.